¿Les pasa que a veces parece que tuvieran mil cosas en la cabeza? Bueno, un día que sentí eso, decidí parar un ratito y poner en imágenes lo que sentía. Y este fue el resultado. Si quieren saber cómo lo hice, quédense a ver este video. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paula Goñi, psicóloga especialista en arteterapia y terapia de juego. En este espacio muestro cómo aplicar esos recursos para el bienestar emocional y el desarrollo personal. Si te interesa este tipo de contenido, no dudes en suscribirte. Ahí va a aparecer un ícono. Y en activar las notificaciones si no quieres perderte ninguno de mis videos. Hoy les quiero mostrar el proceso de una página de este diario. Que los que han visto otros videos de mi canal ya lo deben conocer. Era un día en que me sentía súper inquieta, nerviosa, con un montón de tareas pendientes, de ideas en mi cabeza, etc. Decidí parar y hacer este collage. No es una lista de cosas para organizar y planificar, que es lo que uno suele hacer cuando se siente así. O es lo que recomiendan. Esto es más bien una metáfora de cómo estaba funcionando mi mente en ese momento. Pero el mismo proceso de hacer este collage me obligó a tener que elegir imágenes. Pues van a ver en el video que tengo al principio un montón de imágenes que quiero poner. Al igual que todas esas ideas que tenía en mi cabeza. Pero tuve que decidir cuál es poner, cuál es no poner, cuál es poner dónde, priorizarlas. Y eso inevitablemente hace que mi mente empiece a funcionar de manera más organizada. Espero este video les sirva de inspiración. Y nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.